Bueno, estamos aquí en el SICA, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Aquí en la puerta desapareció Raimundo Gleiser en 1976 y hasta el día de hoy Pernamá es desaparecido. Se ha descubierto una placa homenaje al compañero que fue uno de los cineastas más importantes en cuanto a la difusión del documental y sobre todo el documental combativo y utilizado como un arma. Bueno, hemos tenido acceso a conversar con Juana cuando su mujer, Juana Zapire, que era sonidista del grupo que él creó, el grupo de cine de la base, que de alguna manera estaba asociado y era un grupo orgánico del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Me llena de orgullo, de satisfacción, me gratifica mucho el reconocimiento después de tantos años de la gente. Porque nosotros no solo hemos sido aplastados, sino que han tratado de que nuestra obra desaparezca también. Pero como los que se llevaron a Raimundo eran unas bestias, ladrones, incultos y chorros, se llevaron todo lo valioso de la casa, que eran las cucharitas, la azúcar, qué sé yo, y se lo llevaron a Raimundo, que era lo más valioso. Las películas no las tocaron. Yo pienso que por su estupidez vieron esas latas de 16 pesadas y dijeron, no, esto no, mejor llevamos el televisor que lo vendemos a la vuelta. Ese tipo de gente era, ese tipo de basura que ni siquiera era gente, la que se llevó a toda la generación de nuestras mejores personas. Ustedes quisieron controlar la muerte, la mente y el espíritu, y no pudieron. Quisieron matar la voluntad del pueblo, nunca lo podrían hacer. Intentaron tan duro y pegaron tan suave. Sí suave, porque el dolor físico no es nada comparado con la muerte violenta del alma. Nuestras almas, la del pueblo, siguen vivas y más fuertes que nunca. Pero inclusive la gente que ellos han querido destruir, no pudieron. Porque la obra está, y la ideología está, y están los que siguen. Que soy yo, pero también que son muchos jóvenes como ustedes, que siguen con los centros culturales, Rendo Gleiser, con esto y con el otro, difundiendo la obra, que para eso la hicimos y para eso está la obra. Falta una generación que les dé a los jóvenes, a los que siguen, el ejemplo, o las ganas, o que te despierte algo en el bocho. Entonces al faltar toda esa generación, ahora es como que se está reconstruyendo. Y es por eso el interés en mostrar los films que he preservado y cuidado durante treinta y tantos años. Es un compañero muy valioso y bueno, los milicos de alguna manera se quisieron cobrar con su vida una revancha por lo que ha hecho. Pero bueno, el día de hoy florece su obra en todos los centros culturales y todo el lugar donde algún compañero quiera empuñar una cámara como un arma, como aquí los compañeros de Barricada, que bueno, y se sumaron. También estuvieron los de Doca, los de Cine Insurgente, bueno, los compañeros de Amauta, de la cátedra Che Guevara y muchos otros que se han sumado a este proceso de homenaje al compañero Gleiser, que bueno, es sin duda una guía para los que hacemos cine militante. Nosotros debemos hacer lo que nos parece que va a dejar huella, que va a dejar algo en la cabeza de la gente, intercambiar ideas, seguir. Seguir por nuestro camino. Treinta mil compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Treinta mil compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Aplausos. 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 Aplausos.